¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Por si no me conocéis, yo soy María y podéis encontrarme en todas las redes sociales como Pórpora Porpita. Y hoy traigo el vídeo de favoritos del 2017 en cuestiones de maquillaje. Os hice uno de tratamiento, que por si no lo habéis visto lo dejo por alguna parte de la pantalla. Y hoy vengo con el de color, con el de maquillaje. Entonces, he intentado resumir, porque si me pongo a decir cosas que me han encantado este año, os enseño 25.000 cosas. Entonces he intentado irme a cosas que de verdad me han sorprendido muchísimo. Y, por ejemplo, no he podido elegir un labial. Imposible elegir para mí un labial, porque yo cambio mucho, de pronto me da una temporada por nude, de pronto me da por colores muy fuertes, me da por mate, me da por no sé qué. Así que he pasado de elegir labial. Me voy a centrar en cosas que de verdad me han vuelto loca este año de amor. Y empezamos. Esta joyita low cost es un producto que llegó a mi vida para quedarse de una forma muy intensa. Estos son una crema facial iluminadora, que yo no la tenía mucha fe al principio, y ahora se ha convertido en mi prebase iluminadora por excelencia. Este está ya en las últimas, tengo repuestos de todos los tonos, además, porque voy cambiando, tienen diferentes sus tonos. Los hay más dorados, más marrones, más rosas. Hay tres diferentes, pero el rosado es el que más utilizo, por eso os lo enseño. Y como os digo, esto es una crema facial iluminadora que yo utilizo, después del aceite facial, utilizo esto por todo el rostro. Sin miedo. Ningún problema. Y después encima me pongo la base. Pero todos los días, ¿eh? Últimamente, en mis fotos de Instagram, recibo un montón de comentarios que bien tienes la piel, que te estás haciendo, tienes la piel radiante, etc. Bueno, pues, aparte que me hice un peeling químico, y es verdad que me ayudó mucho con las manchas, es realmente lo que he cambiado a la rutina de maquillaje. Yo antes me daba mucho miedo de... A mí antes me daba mucho miedo de los aceites, me daba mucho miedo de las pre-bases iluminadoras, porque tenía mucho miedo de los brillos. Me he dado cuenta que mientras más hidratada está la piel, menos brillos me provocan las bases y menos grasa. Entonces yo actualmente me hidrato muy bien. Me pongo aceite facial después de la protección solar, me planto mi crema iluminadora por toda la cara y después pongo la base. Y es la vez en mi vida que mejor he conseguido efectos en la piel, bonito, jugoso, sano, radiante. Y son esas fotos que veis en Instagram que me decís siempre qué bien tienes la piel, estás reluciente, no sé cuánto. Pues, esta rutina. Mi aceite, mi pre-base iluminadora, que suele ser esta, aunque tengo más y es verdad que las voy utilizando todas, pero esta es mi favorita. Y luego mi base. Entonces, esto para mí es una joya, es un pedazo de producto. Son claramente clones de los de NARS, de los cremas iluminador, de la típica Copacabana, etcétera, líquidos. Son claramente intentos de clones, son económicos al máximo, son súper económicos. Y ya os digo que para mí es un básico, lo utilizo a diario, tengo repuestos de todo. Ha sido un descubrimiento bestial y no lo cambio por nada absolutamente. Claro, la base de maquillaje también hace mucho. Y también últimamente me preguntáis mucho qué base estoy utilizando. Bueno, pues la base que más estoy utilizando últimamente, y no es mi favorita del planeta, pero sí que es mi favorita de los últimos meses y por lo tanto os la enseño, es esta. Es una base, es una marca poco conocida, se llama UNT Cosmetics, es asiática y esta base se llama Fresh and Velvety, la base de larga duración. Y es serum, o sea, aparte de base es serum, es cuida la piel, es tratante. Esta marca, UNT, yo la conocí hace mucho tiempo porque tenían unos polvos faciales de protección 50 que algunos os acordaréis que fueron los que yo utilicé en mi boda. Porque son unos polvos faciales con factor protección 50 que no reflejan los flashes. Y son unos polvos que a mí me encantan. Y ya os digo que de ahí conocí yo la marca y después he ido probando algunos de sus productos. Mirad por dónde está la base, la estoy utilizando últimamente casi a diario. Es una base súper confortable, de las bases más confortables que he probado nunca. Hidratante, cómoda, con un acabado precioso, muy, muy, no sé, sano, un aspecto muy sano. No es la que llevo hoy porque hoy llevo otra porque he grabado un vídeo antes de otra base. Pero sí que es la que llevo en muchas de las fotos últimamente de Instagram. Y me gusta mucho para diario porque como os digo es muy confortable. La cobertura es media, no es cobertura alta, que suelen ser las bases a las que yo suelo tirar. Pero últimamente como tengo la piel mejor en el tema de la desigualdad de pigmentación, por el tema del peeling químico y tal. Me pongo este tipo de bases que son un poco menos cubrientes pero de acabado muy bonito. Y después aplico corrector puntualmente donde lo necesito. Así llevo la piel menos recargada, me queda más jugosa, más bonita, más natural. Y es esta la base. Ya os digo que va por aquí. Creo que no la voy a parar de usar, no la voy a quitar del tocado hasta que la termine. Porque me gusta muchísimo, tiene muy buen olor, tiene un dispensador de estos en forma de gotero. Porque es bastante líquida. Y me parece una pasada de base. Increíble, increíble. Así que os la tengo que sacar para deciros que esto es una maravilla. Y esto también os la quiero sacar como otra base más cara pero también favorita. Porque me ha sorprendido un montón. A mí particularmente las bases de maquillaje de Jorge de la Garza hasta ahora no me terminaban de enamorar. Pero porque la variedad de tonos era un poquito limitada. Entonces casi todas las que había me quedaban oscuras. Todas las que he tenido era el tono más claro y me quedaban oscuras. Entonces a pesar de ser bases de mucha calidad no podía adaptármelas bien, me quedaban naranjadas, etc. Entonces hace muy poco, hace ahora un mes han sacado esta base que se llama Skin Perfect. Me llegó a casa y bueno, la tuve ahí un tiempo que no la cogía porque como tenía la costumbre de que las bases de Jorge de la Garza no me quedan bien. Y un día me la puse, me fui por ahí y ahora todo el mundo que me conocía. ¿Qué base lleva? Mi madre, ¿qué base lleva? Yanela, ¿qué base lleva? Todo el mundo. Y era esta. Es espectacular. Esta sí es una base de cobertura alta, cubre muchísimo y tiene un acabado jugoso, natural y precioso. Y bueno, se ha convertido como en una base de confianza plena también para cuando tengo que irme a lo mejor de viaje y necesito que me dure la base en la piel muy bien, en muy buenas condiciones, muchísimas horas. Confianza absoluta, no me oxida, me queda perfecta, es de larguísima duración y cobertura muy, 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 muy alta. Cubre todas las imperfecciones. Os haré una revisión exclusiva de esta base porque se lo merece y os la tenía que sacar aquí porque aunque es una base que no es económica, me parece que es una inversión excelente y si la necesitáis para ocasiones así importantes, no os va a decepcionar y es de lo mejor que he probado últimamente. Voy con polvos, yo siempre sello, siempre, siempre sello la base con polvos, pero como sabéis, últimamente no me gusta tanto el acabado mate. Por la edad o lo que sea, prefiero ahora acabados más jugosos, entonces mis polvos favoritos de sellado actuales son estos, son los Illuminizer de Urban Decay. Esto ha sido una sorpresa grandísima para mí. Son unos polvos que tienen partículas brillantes, pero ahí no lo vais ni a apreciar porque es algo muy sutil y no se aprecia casi recién puesto. Yo me he llegado a ver las partículas brillantes en el coche con el sol de frente, me veo en el espejo y digo, uy, mira, y se ve un pelín, pero tiene que ser así en una circunstancia. Es una circunstancia extrema para que os veáis los brillitos que tiene. Es un polvo, bueno, ya veis que está tocado el pump, que lo estoy utilizando un montón, y es un polvo, como digo, que lo que hace es que sella la base, pero con un acabado jugoso. No hace efecto polvo, hace efecto piel, piel jugosa, piel sana, sin acartonar. Entonces, ya lo sé, no es un producto low cost, pero es una maravilla y no he encontrado para nada un clon low cost de esto. No he encontrado nada similar que sea económico. Entonces, os lo saco en favoritos del año porque ha sido un descubrimiento y este es un producto que sí que compraré cuando se me termine, otra vez, porque es favoritísimo. Siempre queda bien, queda jugoso, queda natural y me parece un pedazo de producto digno de salir en este vídeo. Con los coloretes, sin embargo, me voy a ir a algo muy low cost porque me ha sorprendido mucho este año que un producto tan económico pueda dar un resultado tan bueno. Y me estoy refiriendo a los coloretes de Pink Duck, los nuevos. Los antiguos yo no tengo ninguno y no los puedo comparar, pero estos son bastante nuevos, han salido hace dos meses aproximadamente. Y son súper baratos, súper baratos y dan un resultado excelente. Hay cuatro tonos. Este es el Peach, este es el Rose, este es el Nude, que es el que llevo hoy, y este es el Coral. Bueno, son unos coloretes que el packaging sí, el packaging es barato, digamos, por dentro pues también huelen a talco, que hay gente que lo odia y hay gente que le gusta. A mí me da un poco igual, no me hace mucha gracia pero tampoco me molesta. Y son unos productos low cost de absoluta confianza y merecen la pena un montón. Pero de verdad, o sea, estos os podéis comprar los cuatro colores, que es una inversión muy bajísima y que os da un resultado buenísimo. Así que estos también favoritos del año. Otro producto que es favorito ya para siempre, a pesar de haber llegado a mi vida hace muy poco, es este. Estos son los polvos Prep and Prime CC de color... Bueno, estos son los iluminadores, son el color moradito, son de MAC. Y estos yo les tenía así hecha un poco el ojo desde hacía tiempo porque como tengo unos polvos de ese en morado que me encantan para la ojera, siempre pensaba que cuando se me gasten, como eran de edición limitada, que qué iba a hacer. Entonces me había dicho mucha gente que MAC los tenía, pero no los había probado nunca. Y claro, es un producto que no es barato para nada, es caro. Entonces decía yo, un polvo en morado, el dinero que vale, no sé qué. Bueno, pues fue en Sevilla que Gotti, Gotti Makeup me lo aplicó. Flipar, flipé, o sea, flipé. Tanto que eso, digo, no se pueden quedar aquí. Es un polvo muy, muy fino que alisa muchísimo. De hecho son Prep and Prime, se puede poner antes o después del maquillaje. Alisa en la zona, para esto, para la ojera es la perfección absoluta. No acartona, alisa la zona ópticamente y se puede poner también por toda la cara, pero yo sobre todo me gustan para esa zona de ahí porque ilumina el color ese morado, no se ve así ni mucho menos, queda una zona iluminada y ya está. Y esto es una maravilla. Esto va a durarme la vida porque esto se echa muy poquita cantidad. Y además yo solo me lo pongo, como os digo, en la zona de la ojera y me parece una inversión maravillosa, maravillosa, y que es buenísimo. Tengo que destacar, no puedo evitarlo, un iluminador que este año me ha robado el corazón muchísimo y de hecho un día puse en Twitter que le hablaba a los iluminadores y alguien me preguntó a cuál, y era a este, al Rodeo Drive de Ofra. Bueno, Ofra, yo no había probado nada de Ofra, ha llegado a Primor hace poquito, en España ya se puede conseguir a través de Primor. Hay un montón de productos que quiero probar, me parece que es una pedazo de marca, los labiales líquidos son buenísimos y cuando llego a tienda y veo las cosas de tratamiento todas me llaman, iré probando más cosas, pero esto yo quería empezar por los iluminadores y yo a este iluminador yo le hablo, lo reconozco, o sea, yo me lo estoy poniendo y estoy diciendo ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Ay, que te como! Así, porque es que de verdad es el iluminador más bonito que he visto nunca en mi vida. Y hoy no lo llevo porque, como os digo, he hecho un vídeo antes y me he puesto otro iluminador, pero este es el que llevo también en un montón de fotos de Instagram últimamente, que además os lo he dicho, por favor, este iluminador vamos a lavarlo todas. Y es súper bonito, es potente, ¿eh? Ojo, no. Si queréis una cosa muy discreta, cuidado porque esto pigmenta que se te va la pinza. Y además queda... Lo que pasa es que a pesar de ser muy reflectante, se integra, entonces parece que tu piel brilla mucho, no parece que llevas un iluminador, sino que tu piel brilla mucho, es maravilloso. Y como os digo, la pigmentación es que solo la haces así, es que es brutal. O sea, es tan bonito, tan bonito, tan bonito. Este es el iluminador del universo. No, no, no hay nada igual. ¡Guau! Por último voy a destacar delineador y máscara de pestañas, y ya está, ya os dejo. El delineador favorito mío del planeta universal es Fisicien Fórmula, este. Todo el mundo dice que es un clon del de Kat Von D, yo no he probado el de Kat Von D, pero este es una pasada y es bastante más barato que el de Kat Von D. Aparte de que es uno de los delineadores más cómodos que he probado, no sé por qué, la punta es comodísima, me permite hacerme eyeliner fino, eyeliner ancho, es negrísimo, no se mueve, y aparte tiene la particularidad de que es serum. O sea, además de estar no haciendo el eyeliner, estás cuidando la base de la pestaña, es tratante. Me parece una maravilla de delineador, siempre tengo repuestos de este, Dios mío que no lo descatalogen porque ya os digo que es maravilloso, y no sé cuánto sale exactamente, os lo pondré en la cajita de información todo, pero lo que salga merece la pena. Este creo que es mi tercero de esta línea, o sea, de este delineador, es el tercero, tengo uno en el cajón, siempre un recambio porque es el favorito, recomendadísimo. Y como máscara de pestañas quiero destacar esta, esta es la Messier Beard de Lancôme, esta salió este año y yo ya tengo ahí un repuesto, o sea, tengo esta que es la primera que tuve, todavía va perfectamente, y tengo ya un recambio. Esta es la mejor máscara de pestañas del año para mí, también es de altita gama, pero es una maravilla de verdad, y ya os digo que hace ya casi el año que salió, yo no lo sé. No, no, salió este verano me parece, pero es un espectáculo absoluto, un espectáculo. O sea, es negra, abre, se para, engrosa, alarga, no se cae en la ojera, es brutal. O sea, esta es mi máscara del año sin lugar a dudas, y también os la recomiendo un montón. Todo lo voy a dejar enlazado en la cajita de información, que está aquí debajo. Alguna gente me pregunta, ¿dónde está la cajita de información? Aquí debajo, o sea, debajo del vídeo pone despliega, o ábreme, o algo así, y ahí salen mis redes sociales, salen los productos que os he enseñado, sale cuál es mi cámara, que también es una de las preguntas típicas que me hace mucha gente, sale con qué programa he dictado, yo qué sé, sale mucha información abajo que os puede resultar de interés. Entonces, echarle un ojillo. Y nada más, como siempre, os doy las gracias por estar al otro lado de la pantalla, os dejo por aquí mi último vídeo, por si os lo habéis perdido, que tenéis que ir a verlo, y os dejo por aquí debajo mi canal de vídeo blog diario y mi canal principal. Si te ha gustado este vídeo, porfa, no olvides dejarme un like, que para mí es muy importante saber qué vídeo os gusta o no, y como siempre, déjame comentarios de amor también por aquí debajo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!